Por parte del municipio de Teguise, nosotros nos comprometimos en aquel encuentro en armar una serie de políticas activas en pro de seguir conservando el galardón que Lanzarote pues lo ostenta y sobre todo fueron compromisos firmes por parte de cada una de las áreas del Ayuntamiento de Teguise. La Consejería de Medio Ambiente, liderada por Cristi Rodríguez, pues nos ha marcado las pautas en cada una de ellas y una de estas era la sesión de un espacio de una infraestructura donde se lleve el seguimiento de lo que he dicho y sobre todo se organice una hoja de ruta de las futuras acciones políticas en pro de esta conservación medioambiental. Dicho esto, los primeros martes de cada mes la Reserva Radiofera tendrá un espacio en esta biblioteca municipal de Teguise donde todos los ciudadanos del municipio, donde todas aquellas personas que tengan una idea en pro de esta conservación pues pueden venir aquí, desarrollarlas con los técnicos e intentar tener esa participación. Así que yo creo que es una firma y una sesión bastante proclibre porque en estos momentos donde los atentados medioambientales pues parece que están a la orden del día pues las instituciones debemos dar fiel ejemplo de su conservación. Con motivo del 20 aniversario desde la Reserva se emprendió con acciones concretas, no es que no se hubiese hecho antes pero entendíamos que no nos habíamos acercado lo suficiente a las personas, a la participación activa de la ciudadanía y acercarnos a los municipios que duda cabe que contribuye a eso. El Ayuntamiento de Teguise fue el pionero en acordar en septiembre su adhesión a Lanzarote de la estrategia 2020 que le supuso además un asesoramiento por parte de la corporación técnico para el desarrollo de su plan de acción concreto que lo tienen para que la estrategia Lanzarote 2020 sea una estrategia de estrategias, ¿no? Un conjunto de planes de acciones municipales. Ya entonces se adquirió el compromiso de disponer lo que hoy estamos presentando, una oficina donde al menos una vez a la semana se desplazará previa planificación personal de la Reserva para a través de talleres, de presentación de las publicaciones relativamente periódicas que se organizan desde la Reserva, etc. podamos acercar, como decía antes, al ciudadano la Reserva de la Vioesfera, su espíritu, su objetivo, su conocimiento, porque en el conocimiento está el respeto. En definitiva, vuelvan a ser ustedes pioneros, esperamos que presumiblemente sea Tías donde celebramos la segunda sesión de la Reserva de la Vioesfera o tal vez otro municipio, porque esto pretendemos hacerlo itinerante por todos los municipios de la isla y que también cada uno de los municipios disponga de algún espacio para la Reserva de la Vioesfera.